Esta es Picasso de Freepik, una inteligencia artificial que te permite dibujar en tiempo real. Primero el prompt, un vibrante paisaje urbano al atardecer. Pintas de negro unas columnas y serán los edificios. Un circulito blanco, la luna. Unos trazos rosados, las nubes coloreadas por el atardecer. Mejor traemos la luna hacia adelante pintando. Unas marquitas amarillas que representan las ventanas iluminadas. Y le metes un poquito más de imaginación y listo, quedó. Esto le viene perfecto a cualquiera que no sepa dibujar, ¿verdad? Que vengan más apps como estos o ya no. Tú y yo sabemos que esto es solo el comienzo. ¿Qué opinan? Los leo.